Escucha lo que dice el Señor No tengas miedo Él volverá A levantar Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona Él te dará No tengas miedo No temas pueblo Él volverá A levantar Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona Él te dará El volverá Allá en las nubes A levantar A levantar A todo aquel Que le fue fiel El volverá Y él volverá A todo aquel Que le fue fiel Y él volverá Y él volverá El volverá No tengas miedo Nunca desmayes Y una corona Y una corona El volverá Sigue predicando Sigue predicando Allá en las nubes 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 A levantar A levantar A todo aquel Que le fue fiel Allá en las nubes Él volverá Pronto Pronto Muy pronto Prosigue firme Hasta la meta final Prosigue firme Hasta la meta final Prosigue firme Hasta la meta final Hasta la meta final Prosigue firme Hasta la meta final Hasta la meta final Aleluya